como enemigo y tareba llama la vasaya ay pero él es el que sostiene las columnas, él es el que sostiene esta isla porque no es con fuerzas humanas, es con el poder de su santo espíritu y yo soy el que hago con esta isla ay de los que se levantan, ay de los que se levantan los burladores serán vencidos y derrotados el que se levante con mis pequeñitos, que problema tiene ay, 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 Sama, ay, 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 me duele, me duele me duele, ay pero yo estoy hablando y hablando y hablando y hablando y he llamado al pueblo, humíllate, apercíbete, vuélvete a mí no esperes que se haga tarde, santo soy yo busco un pueblo humillado, busco un remanente fiel que levanten vallados, Sama, ay, Sere, Basay que se levanten en pie de guerra, santo soy yo y que se inclinen a mí de corazón que me busquen, que me busquen antes que venga el día de angustia porque vendrá día de aflicción, de llanto y lamento y habrá dolor, luto, luto y espanto y turbación llorarán mucho ay, se turbarán mucha turbación habrá pero yo estoy preparando a mi pueblo y yo le estoy avisando y años y años llevo tratando para que el pueblo retorne a mí y estaré con mis ungidos ay, yo he separado las casas de mis ungidos mi pueblo que se ha humillado mi pueblo que me busca de corazón mi pueblo que me ama a ellos los tengo cercado ay, iglesia, prepárate, apercibete pueblo, prepárate no sigas ignorando no sigas ignorando porque seguiré tratando y a muchos les estoy mostrando lo que viene para que despierten para que se aperciban que no estoy jugando y que hablo que atalayo yo y que traigo un despertar y amonestación hago porque quiero un pueblo consagrado un pueblo que me busque airado estoy con las excusas no abre excusas te he dado tiempo para que te humilles y clames a mí y he hablado muchas veces y he levantado a mis ungidos y he separado un pueblo y ese pueblo será guardado pero me duele porque estremeceré y cuando venga el día será llanto, espanto y dolor y turbación porque muchos rechazaron muchos no escucharon el mensaje y se burlaron se burlaron de mis profetas abastalla pero aquel día llorarán se lamentarán y muchos no tendrán oportunidad de nada serán cortados de esta tierra abastalla abastalla por cuanto han desechado la palabra por cuanto han ignorado el llamado por cuanto yo llamo arrepentimiento a prisa percibete a tiempo está pueblo oh, si alguna escucha la voz me endurezca su corazón por amor a tu nombre Padre por amor a tu nombre Padre por amor a tu nombre Padre por amor a tu nombre bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios Dios por amor a tu nombre Padre